Me gustan El enemigo Llora mía Lágrimas 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 El mundo El mundo Lágrimas Lloras La rosa Porque No puedo estar Sin ti Lloras Lloras De que no te ha Lloras Y el Lloras Lloras Un Lloras 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 ¡Gracias! 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 ¡Una cosa para la banda aquí! ¡Gracias! Lo que más gusta es la guitarrita que toca mirando en el mini ¡Gracias!